Y bueno, Juan Carlos, ¿hoy qué tema tenemos así para desarrollar? Sí, señora, tú lo has dicho. Pues bueno, hay una preocupación grande por estos días y yo creo que durante la pandemia y el tiempo que nos queda de ella, y que es el titular de nuestro programa del día de hoy, y es que resulta que muchas personas se han vuelto sedentarias, niños, los adultos, por el trabajo, por el teletrabajo, por estar en casa, por tantas cosas, y resulta que el sedentarismo está dañando los riñones y la gente no se ha puesto a pensar en eso. Y no es porque lo digamos nosotros, sino porque los especialistas lo corroboran. Nosotros vamos a dedicarle, lo hablábamos tú y yo esta mañana, un capítulo a hablar de ese sedentarismo que estamos creando en nuestra casa, que es el que está dañando nuestros riñones y de paso el sistema circulatorio. Ese es el tema del día de hoy, mi niña. Ya lo habíamos compartido, pero se lo compartimos a toda la familia. Ah, bueno, Juan Carlos, sí, este tema es muy importante, es interesante y muy necesario, porque los riñones son unos filtros grandes que tenemos nosotros y que debemos cuidarlos muchísimo, muchísimo. Me parece bien que nosotros que toquemos ese tema. Bueno, muy bien, entonces vamos a irnos a una pausa, los invito para que sigan marcando nuestros teléfonos, aparte en la videoconsulta, pidan los libros, pidan nuestros productos, y ya pronto les vamos a dar el número para que estemos en contacto ustedes y nosotros y podamos resolver todas las dudas, las preguntas, las inquietudes que surgen ahí a través de su mensaje de voz o su mensaje de texto. No se les olvide firmar, firmar es dejar su nombre, dejar su nombre, o si quieren hacer la pregunta, qué rico poderlos saludar y escucharlos, es importante. Nuestros teléfonos, ahora para los pedidos, para los libros, para la videoconsulta, el 304-563-3455, el 301-410-7603, y el 317-670-7680. El teléfono de la doctora Iris, el 301-759-3914. Mi doctora Linda, este tiempo ha llevado a muchas personas a que se mantenga sentadas, obviamente por el teletrabajo, los chicos por el colegio, por tantas cosas, pero como que hemos caído y se nos olvida que tenemos que hacer pausas activas y levantarnos, y que uno de los órganos, y lo que tú decías al comienzo del programa, de los filtros más importantes son los que sufren terriblemente. Sí, Juan Carlos, mire, los riñones son unos órganos muy fuertes, muy resistentes, pero tenemos que cuidarlos, cuidarlos también dándoles suficiente agua, pero también nosotros caminar, estar moviéndonos, porque ser sedentario, de verdad que ser sedentario lo que hace es dañarse nuestros riñones, los riñones hay que cuidarlos, no solamente con la comida, también perjudica directamente todo el organismo el estar allí sentados, y no se les olvide que los riñones hay que protegerlos, y que son unos órganos muy importantes para nosotros, porque son los encargados de filtrar la sangre, de eliminar los desechos que genera nuestro cuerpo, eso es supremamente importante tener nosotros presentes, es muy importante. Sí, y hay un capítulo que los dos hablábamos esta mañana, y es que las personas en este momento de pandemia pasan mucho tiempo sentadas, y están corriendo mayor riesgo de sufrir una enfermedad, y esto es según los investigadores de una de las universidades más prestigiosas, en Leicester, en el Reino Unido, y dicen que en este momento el problema afecta especialmente a las mujeres que están sentadas más de ocho horas al día, pues tienen un 30% más de probabilidades de desarrollar una enfermedad renal crónica, que las que pasan menos de tres horas sentadas. Y aquí en Latinoamérica, pues los hombres hemos caído en ese juego también, de estar sentados todo el día, y queremos que nos traigan, que nos hagan, que nos quiten y que nos pongan, y eso también nos lleva a ese capítulo, mi doctora Linda. Sí, es que cada hora uno debe pararse y caminar, aunque sea cinco a diez minutos, así sea alrededor del escritorio, o de una silla, o de una cama, si es que no tenemos más espacio, pero es necesario que nosotros hagamos un ejercicio, porque el ejercicio físico es lo que mantiene activos también estos riñones, y si nosotros no lo hacemos, nos va a pasar una factura, y la factura que pasan los riñones no es nada fácil, no es nada fácil entrar nosotros a solucionar eso, porque el riñón difícilmente, difícilmente puede trabajar si nosotros no nos movemos, si nosotros no hacemos ejercicio, si nuestro cuerpo está totalmente quieto, difícilmente el riñón puede entrar a realizar su trabajo, que es desintoxicar, que es entrar a filtrar la sangre, que es eliminar toxinas, y allí podemos decirle a todas las personas que se pasa mucho tiempo sentado, el que más tiempo sentado pasa, corre mayor riesgo de sufrir enfermedades renales, y también es importante que nosotros sepamos, que más o menos nosotros las mujeres, nosotros las mujeres como tenemos trabajo, por ejemplo, como movilistas o como secretarias, pasamos mucho tiempo sentadas, pasamos mucho tiempo, entonces la probabilidad de desarrollar enfermedades renales es grandísima, un 30%, un 30% están desarrollando enfermedades fuertes con los riñones por el sedentarismo. Y también de paso, nosotros hablábamos eso y veíamos el estudio y lo que dicen los profesionales, también los colegas de la salud, venta, digamos, el problema cardiovascular, porque estar sentados tanto tiempo y sumarle una mala alimentación, producto de grasas, de harinas, de carbohidratos, puede generar trombos, y esos trombos pueden ir subiendo paulatinamente, pueden llegar al corazón, generar un preinfarto, un infarto del miocardio, entonces aquí hablaríamos, digamos, como de dos alternaciones, y quiero hacerte preguntas muy claras con respecto a esto, desde el punto de vista natural. La primera, ¿cómo cuidar el sistema renal? ¿Cómo cuidar nuestros riñones? ¿Qué podemos hacer? Eso es una pregunta muy importante, muy interesante, mire Juan Carlos, yo siempre le digo a la gente, hay que entrar a cuidar la alimentación, hay una cosa que yo siempre hago hincapié, quitemos el azúcar, el azúcar arrasa con las vitaminas casi en totalidad, el azúcar afecta de lleno la sangre, afecta los órganos como el páncreas, y la parte tóxica se incrementa fuertemente y los riñones tienen que entrar a eliminarlo, entonces la alimentación fue un papel importante, que nosotros sepamos y entendamos de una vez por todas que al organismo hay que darle mucha agua, hay gente que no toma agua, pero con elementos, entonces aquí hablamos de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son maravillosas, tenemos la 1 para la circulación, la 2 para el sistema nervioso, la 3 para los riñones, la 4 para la digestión, la 5 para depurar la sangre, y la 6 para anidolar, son completas estas fórmulas, ahora, tenemos un extracto, el laboratorio jueza tiene un extracto maravilloso, que se llama el extracto del diente león, es rico en silice, esto hace que estimule directamente los riñones, que entre de verdad a trabajar, pero también tenemos que hidratar todo lo que es la parte intestinal, todo lo que es nuestro cuerpo y lo hacemos con el agua de la fórmula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tomar esa agua de fórmula no solamente nos va a ayudar a nosotros para tener una mejor digestión, para ayudar el trabajo a los riñones, sino que también nos ayuda al sistema circulatorio, es muy positivo, nos eleva la defensa, es maravilloso tomar esta planta de plantas, y nosotros lo podemos complementar con los fermentos, que son ricos, ricos en elementos, como es el fermento para los riñones, tenemos el de manzana, tenemos el de melón, tenemos el de durazno, y tenemos el de piña, 4 fermentos que no deben faltar nunca ni jamás, estos fermentos, junto con el agua de planta, junto con, lo podemos, esta agua de planta, tomarnos la arcilla y la melaza para recoger toxinas, podemos estimular el hígado con el extracto de alcachofa, nosotros hacemos una tarea perfecta, la vitamina C, para elevar defensa, tenemos los fermentos, que no pueden faltar nunca ni jamás, manzana, que nos ayuda al sistema nervioso también, nos ayuda a drenar, pero eso es que mucha gente dice, yo tomo el fermento de manzana, y me bajo de peso, se baja, pero es porque estimula el riñón, para que salga toda esa, el líquido que está haciendo, que está retenido, tenemos el fermento de durazno, que estimula el sistema hormonal, tenemos el fermento de piña, que arrastra, tenemos el de melón, que es rico, también en complejo B, que es rico en vitamina K, que es rico en vitamina E, nos hacen, hacemos un trabajo perfecto, y vamos a tomarnos una copa cada tres horas, vamos a tomar aguita de la fórmula, vamos a tomarnos la arcilla y la melaza, vamos a estimular el hígado con el extracto de alcachofa, los riñones con el extracto de diente león, hacemos el trabajo bien, y nosotros de verdad, vamos de esa manera a cuidar, los riñones, sistema circulatorio, y todo lo demás, y si a su vez, le ayudamos a nuestro cuerpo, en esta pandemia, nos toca estar encerrados, pero no importa, podemos caminar, podemos hacer pequeños ejercicios, pues lo que podamos hacer, de acuerdo a nuestra edad, y de acuerdo a nuestro cuerpo, y también a lo que estamos acostumbrados, pero si hacemos el ejercicio, también se reduce el riesgo de enfermedad renal, y también cardiovascular, porque no solamente los riñones, aquí hacemos un trabajo perfecto, y de verdad, el ejercicio físico, con una alimentación sana, y dándole al cuerpo los elementos que necesitan, así con regularidad, nosotros podemos decir que vamos a solucionar, muchos de los problemas que tenemos, muchas de esas dificultades de salud, se reduce y se reduce, hasta que el cuerpo lo puede sacar. Muy bien, permíteme un segundo, vamos a recordar nuestros teléfonos, que son bastante importantes, esa es la primera parte, y la primera pregunta, ya teniendo el contexto, de todo lo que estamos hablando, de los filtros, pero hay un segundo paso, que ya lo dejamos en el tintero, ya lo vamos a desarrollar, recuerden los teléfonos, para que aparten la videoconsulta, para que pidan los productos, pidan los libros, y ya pronto viene el número telefónico, para que nos podamos contactar ustedes y nosotros, primera línea 304-563-3455, segunda línea 301-410-7603, y tercera línea 317-670-7680, recuerden 304-563-3455, 301-410-7603, y 317-670-7680, decíamos que esto tiene dos partes, mi doctora Linda, ya desarrollamos la primera, y es que si los riñones no trabajan bien, caemos en alteraciones, y muy seguramente no queremos llegar a una diálisis, ni mucho menos, pero el otro capítulo era el que hablábamos, hay trombos, y esos trombos terminan subiéndose, ¿cómo hacemos? ya entendimos, por lo que tú nos cuentas, primero, que la alimentación es clave en todo esto, y en los libros de la receta de alimentación, encontramos las recetas que son claves para esto, pero también el segundo punto, que dejamos en el tinto, muchas personas 7-8, pueden generar trombos, entendiendo que la alimentación es un papel clave, ¿qué alimentos que tenemos en naturaleza de JDI laboratorio, pueden ayudar a mejorar, digamos, el sistema circulatorio, la línea roja, ¿qué más? Tenemos la línea roja, que es el de fresa, el de mora, el de durán, el de mora, el de uva, y el de guineo, el fermento de guineo, destruye, todo lo que son coágulos, lo destruye, y tenemos el de mora, uva, y esta fresa, ayudan todo lo que es el sistema circulatorio, arrasando con grasa, arrasando con triglicéridos, todo lo que sea grasa, adherida a las paredes de venas y arterias, también de la sal. Es muy importante que lo tomemos en forma alternada, por ejemplo, fresa a las 9, a las 12, mora, a las 3, uva, y a las 6, guineo, pero también tomemos el agüita de plantas, la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son maravillosos. Es importante que nosotros también recojamos toxina, la acida y la melaza, que le ayudemos nosotros, por ejemplo, con la vitamina E. La vitamina E también abraza mucha toxina, ayuda al sistema circulatorio, y lo podemos también, la vitamina C también es algo que yo siempre digo, hay que tomarla, para que el cuerpo pueda tener defensa y pueda luchar. Es muy importante que nosotros tomemos medidas preventivas, que es lo mejor, en este caso también tenemos el anticolesterol, tenemos el ARTB, esto nos ayuda al sistema circulatorio a prevenir cantidad de enfermedades. Tú lo has dicho, sí señora, así estamos previniendo un infarto del miocardio, un trombo, un problema de retorno venoso, un problema de vena varice, problemas de migraña, aunque ustedes no lo crean, porque son muchas las alteraciones que se presentan en el sistema circulatorio y cardiovascular. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una sana alimentación, como dice mi doctora Linda, es el principio básico de todo esto, el ejercicio y alimentos que complementan o suplementan esto. Ya quiero, ya te voy a hacer una pregunta de cierre del programa, pero algo importante, los teléfonos, el 304-563-3455, 301-410-7603, y 317-670-7680. Quiero preguntarte, ¿qué importancia tiene la suplementación antes de irnos a acostar y no acostarnos llenitos, con la pipa llena, como dicen los niños, con la barriga llena, que eso puede generar también problemas, no solamente de riñones cardiovasculares, sino de apnea de sueño y otra serie de alteraciones? ¿Qué recomendación nos das en cuanto a la suplementación? Bueno, Juan Carlos, sí, nosotros no debemos consumir alimentos pesados para acostarnos, lo más liviano que se pueda, por eso nosotros tenemos, aconsejamos aquí ampliamente tomar el nutrijota en la noche, puede ser con juguito, puede ser con colada, con lo que ustedes estén consumiendo, se le aplican las tres cucharadas, se le puede aplicar un poquito de miel de abeja, una cucharada de polen, una de chía y tomarla, si quieren le aplicamos algo de granola, de verdad que vamos a quedar muy bien, vamos a recibir los 91 nutrientes, nosotros vamos a, mientras el cuerpo descansa, todo se va revitalizando, amanecemos con muchas ganas de trabajar, con una energía positiva, y eso es muy importante que nosotros sepamos que no hay que comer de noche, comer de noche no es alimentarse, es enfermarse, y de verdad que la comida de noche mata más personas que las mismas guerras, entonces es muy importante que en la noche consumamos un suplemento, para que el cuerpo pueda recibir esos elementos básicos que tiene que recibir, que sabemos que con la alimentación no se alcanzan a tener, para que el cuerpo pueda al otro día tener la fortaleza para seguir luchando, y aquí hablamos del nutriente en la noche y del vitae en la mañana. Totalmente cierto, tú acabas de decir una verdad que es absoluta, los grandes profesionales en este momento se han unido, y lo primero que le dicen a uno, no coma alimentos pesados en la noche, que si bien no lo va a dejar dormir, le va a generar alteraciones fuertes, trate de ser consciente, y más pensando en las edades, más pensando, ya cuando somos adultos y adultos mayores, digamos que la alimentación debe ser un compromiso, pero la suplementación debe ayudarnos a nosotros a mejorar la calidad de vida, por eso está el VitaJE, por eso está el CalvoJE, por eso está el NutriJE, vayamos pensando, ¿qué calidad de vida queremos? Cuando salgamos de esto, si queremos seguir igual, o si por el contrario, queremos salir a disfrutar la vida y a vivirla con tranquilidad y con calma, que es lo más importante. Esa es la pregunta que les hacemos el día de hoy, recuerden nuestros teléfonos, el 304-563-34-55, 301-410-7603, 317-670-7680, y el teléfono de la doctora Iris, el 301-759-3914. Podemos resumir para cerrar mi doctora Linda, uno, que la alimentación es clave para no dañar los riñones, el ejercicio es clave y la suplementación, digamos que esos serían los tres procesos para ayudar a cuidar el sistema renal y el sistema cardiovascular, hacemos un cuidado en forma general, pero nos centramos en esos filtros tan importantes como son los riñones, por eso hablamos siempre del extracto de diente león, que no puede faltar nunca ni jamás en nuestros cuerpos, no en la casa, no en nuestros cuerpos. Exactamente, y que no se nos olvide también algo que es importante, que no se nos olvide. la gente debe tener estos libros para que aprenda, para que puedan saber combinar, mezclar, por ejemplo, el manantial de la eterna juventud es un libro muy bueno, el libro de recetas de judíos, también tenemos nosotros el niño y su alimentación, medicina biológica, son libros maravillosos para que todos los tengamos en casa, para que consultemos, para que podamos aprender muchas cosas que son muy sencillas, pero que a veces las ignoramos. Muy bien, se nos acaba el tiempo mi doctora Rinda, ya lo saben, levántense, hagan pausas activas, hagan ejercicio, cuídense muchísimo, que salgamos de la pandemia llenos de salud, y no salgamos de la pandemia llenos de enfermedades, y esa es nuestra recomendación. Mi doctora Rinda, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Bueno, el tiempo pasa rápido, de verdad que ha sido rico estar con ustedes, a nosotros nos encanta, y cada semana para nosotros es un reto, para ustedes también es un motivo de aprender la radio, escuchar el programa en línea directa con Judith, es un programa que siempre, siempre está luchando, está enseñando, está mirando cómo hacer para que todo el mundo esté sano, por medio de una alimentación también sana, bien combinada, bien mezclada, y con estos alimentos maravillosos que tiene el laboratorio José. Los queremos mucho. En línea directa, con Judith.